Yo creo que el primer día que te hizo en septiembre, está excelente a su máxima posición, yo creo que si no es una de las mejores de Centroamérica, creo que esta es la que es mejor la dimensión, mejor CEP y todo, para hacer un buen público. Yo creo que solamente no es el CEP, que nos damos la denigencia, el esfuerzo que han hecho, creo que también necesitamos la posición morada, que venga, que trabaja en este estadio, porque nosotros vamos haciendo otra buena cancha, y yo no he debido a nadar, vamos a hacer un buen partido, para que tengan un querido momento. Yo creo que es muy importante el cambio que ha hecho la evidencia morada, de CEP artificial a CEP natural, creo que CEP artificial no beneficia al jugador, porque creo que tiene muchas lesiones del ligamento, muchas lesiones del venico, de la rodilla, rodillo, yo creo que este CEP natural va a disminuir las lesiones a nivel interno del club.